Hola chicos, muy bien, ¿qué tal estáis todos? Espero que bien. Vamos a trabajar un poquito desde casa y os voy a mandar los vídeos de las canciones que hemos estado haciendo hasta ahora y algunas nuevas que he estado preparando, ¿vale? Así que mientras esto dure, vamos a bailar juntos, pero en casa. Bueno, vamos allá con el calentamiento, ¿vale? Coge aire, expulso, subo brazos bien arriba. 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 Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro. Luego quedamos pies. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lanzo! ¡Ja! ¡Si tenéis más sitio, más grande! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Te quedo. Y dos. Pecho. Y arriba. Salto. Salto mucho. Subo brazos. Mira. Repito. Tocos. 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 suelo. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Me quedo. Abro piernas. Abajo. Bien abiertas. Rodillas encima de cubitos. Pudear. Repito. Bajo. Tres. Dos. Muy bien.